¿Cómo están? Hola, hola, aquí estamos también. Bueno, yo estoy muy contenta y voy a darle un chancecito a las personas que se vayan conectando. Me avisan cuando ya haya bastante público porque vamos a hacer una receta muy, muy fácil que es suspirolimerio. Pero hay algo muy importante y es que vamos a conocer el horno en microondas primero que cualquier cosa. Porque esta cosita que ustedes ven acá, como cualquier horno, tiene potencias. Hoy vamos a trabajar en una sola potencia. Pero sí es importante que nosotros vayamos haciendo las cosas muy despacio. Porque los microondas trabajan con, primero trabajan con vapor y nosotros vamos a tener vapor. Y segundo, la grasa le encanta a las microondas y la queman muy rápido si no, hacemos lo que vamos a hacer. Que se está revolviendo continuamente. Ahora, hay algo que yo les quiero explicar. Generalmente las microondas van dos pulgadas adentro. Eso es lo que cocinan. Por eso es que hay que estar revolviendo porque al centro no lo tocan tanto. Entonces al revolver nosotros podemos tener una cocción bastante, bastante pareja. Por eso nos encanta usar moldes de chimenea cuando vamos a hacer queques. Porque entonces son dos pulgadas acá. Digamos, esto se llama molde de chimenea. Entonces digamos, acá va a estar la chimenea y va a tomar como dos pulgadas acá también. Esas son de las cosas más importantes que nosotros tenemos que saber. Muchos de nosotros tenemos un horno microondas y lo usamos solo para calentar las tortillas y demás. Y no sabemos todas las cosas que podemos hacer. Digamos, este es un horno muy viejo. Pero sin embargo, él tiene las potencias de high. Si yo la tomo acá es para descongelar. Aquí está el calor medio alto. Está el calor medio, el medio bajo y el bajo bajo. ¿Ok? Todos los hornos de microondas vienen con el calor más alto. Entonces, vamos a tomar una gata de leche evaporada. Y no se puede sustituir. Así es. No me digan, ¿se puede tomar otra leche? No, no se puede sustituir. Y vamos a usar también leche condensada. Ojo, mucho cuidado con ella. Porque ahora en el mercado hay muchos sucedáneos. ¿Qué son sucedáneos? Que se parece, pero no es. Hay leches condensadas que están hechas con leche en polvo. Entonces, digamos, yo la que estoy usando es la mistlé porque estoy segura de que es leche condensada. Que se condensa con el azúcar. Porque si lo hacen con otra leche, probablemente no se les va a cortar. Yo no sé. Yo no las he probado y yo no he comprado sucedáneos. Podemos usar un sucedáneo si vamos a usarlo para un granizado, por ejemplo. Que los chiquillos no se van a dar cuenta. Pero para cocinar, no, 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 no. O qué. Una lata de leche evaporada. Una lata de leche condensada. Y mezclamos. Mezclamos bien. Aunque ahora no se me van a mezclar muy bien. Ahorita se van a mezclar. Vamos a ir cocinando en tractos de 30 segundos y revolviendo. Pero eso si los primeros dos minutos como yo se que hay tanto liquido acá lo voy a sacar de un batidor de globo para revolverlo un poquito mejor, ok? para que la leche se disuelva un poquito mejor porque si es importante que esten mezcladitos, ok? Que mas tengo? Tengo 5 yemas de huevo y ojo que guarde 2 claras porque para hacer el almíbar o el lustre hervido o el merengue que vamos a hacer también al microondas lo vamos a hacer con 2 claras. Ya que esta bastante mezclado y nos vamos al microondas. Los primeros dos minutos me puedo albergar a hacerlo sin revolver pero después cada 30 segundos. Ahora hay otra cosa que les voy a explicar, vean. En los microondas tienen una cosa que se llama tiempo de reposo. Yo siempre lo he explicado y es algo muy importante. Que es eso? Cuando nosotros tenemos frio y hacemos así, ay que es frio, tenemos que las manos, las manos se nos calientan. Paramos pero las manos siguen calientes. Estamos de acuerdo? Bueno, eso sucede en el microondas. Aunque nosotros paremos el horno y lo detengamos, las microondas siguen trabajando por un ratito. Ese es el tiempo de reposo y tenemos que tomarlo en cuenta. Entonces, cuando la mezcla cambie de color y se espese, ya es el momento en que vamos a temperar un poquito las yemas, ponerlas y ponen otro momento mas en el horno en microondas. Nada mas para garantizar que las yemas se cocinen, verdad? Teniendo cuidado de que no se nos corte. Y también tengo acá un poquito de vainilla. Vamos a ver, falta 43 segundos para la primera tocada. Pero lo voy a revisar. Si, esta bien. Vean. Pero voy a sacarme porque quiero que vean algo. Se acuerdan de las dos pulgadas? Vean lo que se ve cocinado. Acerquen bien el teléfono, por favor. Vean lo que se ve bien cocinado. Se dan cuenta? Son como esas dos pulgadas. Entonces, bueno, mejor lo saque y lo mezclo bien. Antes de llevarlo, los otros 30 segundos. Vean que ya la leche se mezclaron bien y eso era importante. Oh, cuidado ah. Que los recipientes que usen sean aptos para microondas. ¿Cómo sabemos si un recipiente es apto para microondas? Precisamente si lo ponemos con un poquito de agua, 30 segundos al microondas, el recipiente no debe calentarse. Ese es un recipiente seguro para microondas. La melanina, como esta, yo la pongo 10 segundos al microondas y me puedo morir. Porque parece plástico, pero no, es madrita y se quema. A veces los plásticos más sencillos son aptos. Cuidado con ellos porque no queremos quemarnos ni mucho menos. Ya están los primeros dos minutos, el color ha cambiado un poquito. Me voy a poner esto aquí para que no me estorbe. Muevo, muevo bien, bien, bien. Y vamos otros 30 segundos. Puse un minuto pero son 30 segundos. A los 30 segundos lo vuelvo a sacar, lo vuelvo a mezclar. Cada vez van a ver que se va a ir expresando más y se va a ir cambiando de color. El cambio de color es el que me va a decir a mí que las cosas ya se están poniendo bien. ¿Ok? Fíjense en eso. Vamos a esperar. ¿Hay alguna pregunta mientras tanto? ¿Ahí? ¿Mayra? ¿Nada? Entonces, por ahorita para los que están llenando tenemos una lata grande de 320 gramos de leche evaporada, 317 gramos que creo que trae, y una lata grande de leche condensada que son como 360 gramos. ¡Oh! Se me fue el minuto. Por el padre hablando, pero bueno, nada pasó. Nada pasó. Vean que todavía no hay cambio de color. Pero, yo mezclo. Bien. Vamos al horno. Yo sé que es un poquito aburrido, pero no. Vean. Es más fácil empezar con la olla. Bueno, hoy estábamos bastante preocupados por Costa Rica. 770 casos casi. Y murieron 10 personas. ¡Qué dolor me da! Porque, de verdad, tenemos que quedarnos en la casa. Yo, de verdad, me estoy cuidando y quiero que ustedes también lo hagan. La gente que tiene que ir a trabajar, que estoy segura, como muchas de mi familia, muchos de mis colaboradores en PIPI, que están trabajando, van con mucho cuidado. Con mucho, 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 mucho cuidado. Vamos a ver, porque no podemos dejar que pase cada vez más cuidado. Aunque sea muy aburrido, tenemos que cuidarlo. Bueno, les voy a contar de tips. Tenemos tres tiendas que están vendiendo por internet. ¿Ok? Ustedes pueden meterse en la página www.tipscr.com y hacen su pedido. Si quieren que se los entreguemos el mismo día, hay que pagarle, porque contratamos a Globo. Pero ustedes pueden irlo a recoger al parquero de las tiendas. Están abiertas las tiendas de Liberia, la tienda de San Pedro y la tienda de Pavas. No abierta, sino está cerrada las puertas, pero si ustedes van, los muchachos les sacan el pedido al parquero. ¿Ok? Para que sepan. Por lo menos estamos tratando de sobrevivir con los colaboradores y demás de esa manera. Voy a dejar un ratito más porque ahí lo estoy viendo que puedo dejar un ratito más. Entonces ya saben, www.tipscr.com. San Pedro, Pavas y Liberia. Pueden hacer sus pedidos ahí para que los puedan ir a recoger. Lo estamos haciendo para ayudarnos todos. La gente que necesita cocinar, que pide hacer sus cositas. Vean que maravilla como va espesar. Y vean, se tardan sus minutos, si. Voy a vaciar esto, que mal me duele. Ya quiero verlos en la noche comiéndose este suspirito y medio a mis nietitos. Bueno, aquí tengo 5 yemas de hueso, vamos a mezclarlas. Y voy a mezclar también, vanillo. Una cucharadita de vanillo con las huesas. ¿Ok? También te tengo acá, esto va a ser para la almíbar. Un cuarto de taza de agua, un cuarto, acá. Y una taza de azúcar. Voy a verterla. Que se vaya humedeciendo el azúcar. Y acá, en la batidora, voy a estar lista con dos claras de huevo. Dos de las claras de huevo. La batidora va a estar libre de grasa. ¿Cómo se le quita la grasa? A ver, digamos que hemos hecho crema batida o hemos hecho alguna cosa. ¿Cómo se le quita la grasa a un tazón de la batidora? Con un poquito de vinagre blanco. Ese es. Vean que ya está empezando a cambiar el color. ¿Ok? Está empezando, pero todavía no falta bastante. Nos falta bastante. Y yo les digo que lo hagamos con calma. ¿No? Lo pueden hacer si no tienen microondas. Lo hacen en la cocina convencional. ¿Verdad? No hay ningún problema. Todavía no puedo hacer nada más. Vean que ya el azúcar se humedeció. Y para la gente que generalmente se le azucar en un servido, van a aprender a hacerlo al microondas. Que es muy fácil y que como él trabaja con vapor, nunca pasa eso. Vean que interesante que es. Hay muchas recetas que yo hice hace muchos años en un librito que se venden tips. Este librito se llama Pierdan el miedo a los queques. Este es un libro, es un recetario. Pero es tan maravilloso porque ahí hay recetas de gelapina, de gomitas, de marshmallow, de cómo hacer el chocolate, de cómo temperar, de hacer un montón de diferentes queques. Recetas de lustre, lustre hervido, lustre hervido con marshmallow, pasta australiana, pasta australiana con marshmallow. En fin, miren ustedes no tienen una idea. Todas las recetas que hay en este librito que se llama Pierdan el miedo a los queques. Yo creo que ya en un minuto más, esto va a estar. Parece que no, pero sí. Un poquito más. Nos va a llevar como dos minujitos más. Aquí estoy claveciándome yo y poniendo. Que me saque un plato. Bien, ya se levanta. Pero todavía lo veo muy grande. Ok, entonces cinco yemas. El agua con el azúcar, que lo moví, lo mezclé, para que no se me quede en el fondo. Dos claras de allá. Anilita para decorar. Y una manga desechable con una horquilla de estrella, de cualquier tamaño. Eso tengo listo para cuando tenga el mejor. A ver, alguna pregunta. Que si el color cambia a más claro o a más intenso. Más intenso. Tiene que ser mucho más intenso. Y realmente lo que va a espesar son las cinco yemas. Porque, ¿qué está haciendo en estos momentos el microondas? Él está funcionando como si fuera un deshidratador. Él está tomando todas las moléculas de agua que tiene la leche evaporada y la leche condensada. Y las está absorbiendo. Por eso es que nosotros lo usamos mucho como deshidratador en microondas. Si uno sabe trabajar las potencias, tiene un deshidratador en la casa. Yo no sé si ustedes hacen tocineta, por ejemplo, para tostarla. ¿Verdad? La deshidratan y la grasa quedan en el papel toalla o en el cosito. Eso es deshidratar. La grasa quedan en el proceso. ¡Mmm! ¡ bize está jugando caliente! ¡Vean! Está exponposo. ¡Apa! ¡Cuidado! Pero, todavía, no hay mucho cambio de color. Vamos a dejar... ¿Se acuerdan por dónde estaba? Estaba como por aquí. Y vean que esta no hay mucho cambio de color. se ha ido deshidratando, tengo mucho, mucho menos mezcla porque todo se esta deshidratando, cuidado porque esto se calienta mucho, ok? A ver alguna otra pregunta, esta es la parte mas aburrida de la cocina, pero si yo lo tengo a medio hacer o algo asi, ustedes no me creen, vamos a ver, comencé a las dos, vamos a ver en cuanto tiempo tenemos un rico, eh a las tres perdon y en estos momentos vamos a ver en cuanto tenemos un rico y delicioso postre para toda la familia y yo lo voy a montar en estos vasitos, porque? porque cada vez debemos de comer menos postre, a veces con una cucharita, nos sentimos satisfechos, es un poquito de dulce lo que necesitamos y ahora que estamos en casa y cocinando tanto, tenemos que cuidar nuestro peso tambien, hacer un poquito de ejercicio y de verdad cuidar, a ver, uy, mejor voy a empezar a usar esto, porque yo soy media, una cocinera cobardilla, cobardilla, cobardilla para el calor, vieran, entonces vean que ahi va, ahi vamos, ahi vamos, ahi vamos, ahi vamos, ahi vamos, yo creo que unos dos minutos mas vamos a estar, si lo van a hacer en la cocina convencional saben una cosa, entonces tienen que cuidar mucho y estar revolviendo siempre, esa es la ventaja al microondas, yo podría estar haciendo otra cosa y demas mientras están, porque la verdad es que no necesito estar moviendo continuamente, tenis ponerle a ese teléfono a la pagina por favor, porque mucha gente esta preguntando www.tcr.com por cierto que si usted compra por la pagina tiene un 15% de descuento, vieron, en mas de un articulo, no todo, porque no en todo se puede, pero en mas de un articulo si, si tenemos 60 no, 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 no lo van a ver, solo cuando yo abra, porque para que vean, si se ve Maida, si se ve, no, bueno, vean, dejenme a ver, vean, ay no, vean como esta de subido, lo ven, voy a abrir este, vean, ahi, a ver, dame este, dame este, porque ustedes saben que estamos con dos facebook, ay, esperate para que suba, porque ahorita no lo vimos, esperese, esperese, para que suba, y me lo dan, como el se esta deshidratando, entonces, por eso hay que ponerlo en un recipiente alto, porque, si no lo ponemos en un recipiente alto, se nos puede regalar, acuerdense, todo lo que lleva leche, ahora si, Maida, prestenes, veanlo, 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 ahhh, ok, vamos a ver si hay alguna pregunta, voy a coger esto, porque ya estamos, ya me gusta este color, ya tiene color, ya tiene, vean que se ha espesado, vean que lindo, vean que lindo que esta, ah, entonces, tengo que temperar las yemas, como vamos a temperarlas, vamos a temperarlas, sacando un poco de la mezcla caliente, vean que ya esta, espesita, vean, ok, porque ya cambio de color, voy a ir mezclando, conforme voy sacando, porque si no, corro el riesgo de que las yemas se pongan, se corten, y me quede huevo revuelto, ok? aqui estan las yemas con la vainilla, se acuerdan verdad? ahora si, me puedo dar el lujo, de verter todo nuevamente, con mi batidor de globo, me vengo, y tengo que cocinar, un poquito mas, para que esto espese, sin embargo, va a espesar el refri verdad? pero, mezclen bien, y vean que aca, no corto nada, no hay huevo cortado, ni mucho menos, vamos, vamos, unos 30 segundos, y estamos listos, acordémonos, que el suspiro limeño, va a espesar, bien, en la fresca, ok? porque, todavia, ustedes lo van a ver liquido, pero despues, de un ratito, ya no mas, en total cuanto tiempo se lleva? en total cuanto tiempo se lleva? vean, depende del microondas, hay microondas de 600 watts, de 1000, de 1500, depende la fuerza de su microondas, yo mas bien, quiero que usted aproveche, si su microondas es muy suavecito, entonces, lo puede poner, que se yo, de minuto en minuto, verdad? este, yo creo que este, este microondas es bastante, bastante viejito, no creo que sea muy potente, ok, vean que ya, en estos momentos, vean que maravilla, ya yo tengo, suspiro limeño, aca, lo mezclo bien, 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 y lo voy a dejar enfriar un poquito, antes de ponerlo en la manga, porque vamos a seguir, con el almíbar, acuerdense, que ya yo había mojado, el azúcar, con el agua, verdad? y vamos a ponerlo 3 minutos en este microondas, si tienen un microondas fuerte, 2 minutos y 15 segundos, en este, como ya yo he hecho, 3 minutos, aca, voy a empezar, con las claras de huevo, voy a empezar, a batir, velocidad media, tengo acá, tenemos salsa, y tengo acá, si tienen acido acércico, acido acércico, yo no tenía, entonces, un poquito de vinagre, o un poquito de jugo de limón, voy a empezar, pues bien, voy a empezar, lo voy a crear,!! voy a empezar, lo vamos a encontrar, vamos a aprender. Крас processed, vamos a ir, voy a estar �ah, lo vamos a ajustar, ahora voy a empezar. para cuando salga mi azúcar y no faltan dos minutos, entonces tengo que ir bajándole la velocidad poco a poco. Si le puedo poner, le queremos tartan. Queremos tartan que hace, estabiliza las claras de huevo, esa es su función. Voy a ponerle tres gotitas de jugo ahí, y acá me queda un minuto y pico. Para los que me dicen, ay señores, que difícil es hacerme un servido, porque voy a hacer un pan de limón y siempre se me azucara. Es una manera maravillosa de hacerlo. Bueno, a mí nunca se me azucaraba, pero que no sea el día, porque ustedes saben que a todo cocinero le pasan cosas también. Ni crean que nos salvamos de las dificultades que tiene la cocina, pues todos, todos nos pasan cosas. ¿A dónde se consigue el cremor tartan? En todos los supermercados, valía tiene ahora, valía tiene en sobrecrito, se les voy a enseñar. O en las farmacias, porque es el cremor que todos, cuando tienen problemas de estómago, se lo ponen. Yo lo tengo en el congelador, es toda la policía. Ya lo tengo en el congelador, ya lo tengo en el congelador. Ya lo tengo en el congelador, ya lo tengo en el congelador. Veamos cómo voy a empezar, conforme se me enfriar. Tres minutos y ya yo voy a tener un almigar. Cuidado, vean cómo está. Vean, ya está, punto de bolita. Increíble, ¿verdad? Ahora sí, le pongo a las claras, toda la vida, siempre bien tomado. Voy a ir, ojo, vamos a ir poniendo, nos hicieron las mayonejas. Y nunca vamos a poner en la oliva, nunca vamos a poner cerca de las aspas, siempre lo vamos a hacer afuera en el tazón, para que no, las aspas no nos lo corten. ¿Ves? Acá. Y voy a ir poniendo, vean, terminando acá. Venga, ahí lo va agarrando poco a poco, las aspas de la viola. Y ese poquito de limón, el limón, también nos ayuda a que no quede tan, 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 tan mucho. Perfecto. Perfecto. Y ahí, esto está hirviendo. Necesito parar cuando él enfríe por completo. Vean la blancura, ahí le podrían poner color, si ustedes quieren, pero vean que funciona perfecto, perfecto, perfecto. Es una receta de forma adecuada. Y yo, muy holanda, dejé la manga para esto, pero me gusta llenar los vasitos con, eh, con manga, para que no se ensucie. Y ya, siempre vamos a ensucir, después. Ya casi estamos. ¿Cómo van? Ah, felices. ¿Te van a atrever a hacerlo? A ver, cuéntenme si se van a atrever. Ah, qué lindo que quedó. Con batidoras con dientes lo podemos hacer. Ya que tengo cualquier suerte. Vean, cómo va expresando. ¿Te dan cuenta? Vean, qué divino. Va expresando y va expresando. Ya cuando esté en refri, más todavía, claro. Si está caliente, se me voy a quemar la vida. Me gusta trabajar con manga porque no se ensucia nada. Me gusta trabajar con manga porque no se ensucia nada. No hay nada como esto. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a poner esto. Y ya, es que poniéndolo con la manguita desechable, tenemos la ventaja de que quedan muy lindos, quedan preciosos. Vamos a hacer esto extra para no quitarle más. Dígame si esto no es un lucho hervido perfecto. Vean el punto, vean la perfección, todo fácil, todo maravilloso. Las batidoras que echen ahí en tips, vean el pico, vean, perfecto. Son luchos hervidos, pero perfectos. Y no tuve problemas de que se me azucar en nada. Y vean la cantidad, con dos claras de huevo, bien hecho, tres minutos. Si su horno es fuerte, pónganle dos minutos quince. Acordémonos que en cocina es mejor poner menos y si necesitamos ponemos más. Es que ya yo he hecho esto en este horno de microondas y ya yo lo re que te conozco. Entonces ya yo sabía que los tres minutos era el tiempo perfecto. Pero ustedes, si nunca lo han hecho, por favor, háganlo. Uuuu. Algo que quiero decirles, yo hice un suspiro limeño con agua y con azúcar. Pero el verdadero, en vez del agua, deben de poner vino o porto. Ok. Lo que pasa es que yo no los quise complicar con vino, porque estamos tratando de no gastar tanto. Y en los portos no es muy barato acá en Costa Rica. Canelita. Y señores. A ver. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Las tres de qué? Treinta y cinco. Treinta y cinco minutos, pero es porque he hablado paja. ¿Verdad? Imagínense, en treinta y cinco minutos ustedes pueden tener un delicioso y exquisito suspiro limeño. Vean los videos de tips. Todos los días a las diez de la mañana y todos los días a las tres de la tarde, de lunes a sábado ustedes pueden aprender montones con nosotros y lo mejor es que es completamente gratis. Tenemos profesores en México, tenemos a Mónica, tenemos a Gina y tenemos a Katia. Cuatro profesoras que no saben qué más inventarles para que ustedes vendan y se vuelvan gente productiva desde sus casas. Tips es un negocio para eso, para ayudarlas a ustedes a salir de esta pandemia haciendo cositas, panes, tartas, postres, mil cosas que usted puede hacer y mañana vender. ¿Y saben qué? Usar ese dinero para los tiempos que puedan venir un poquito más difíciles. Que Dios nos bendiga mucho más. Hasta luego. Nos vemos el sábado. Me pidieron un queje de moca y un día de estos va a ser mi cumpleaños. Entonces me encanta y me lo voy a hacer. Un queje de moca para el sábado. ¿Qué les parece? ¿Me acompañan? Nos vemos. ¡Más bien!